A ver mamá y Camila tiene que evitar primero a su marido Hoy me decía cómo se mató el gusano porque si podemos matar El macho se va a otro lugar hasta que le maten el cuétano Así que fíjese bien, usted aprende y me dice, oye Quiero verlo, oye, oye Ahí va Hoy se lo voy a enseñar Cómo se mató el gusano Se levanta la mano Haciendo un movimiento en su alma Hoy se lo voy a enseñar Cómo se rasca la mona Se levanta la mano, fíjese bien Haciendo un movimiento en su alma Fíjese bien, oye, oye Y cómo se rasca la mona Y cómo se rasca la mona Y cómo se rasca la mona La mona se rasca así, se rasca así Si así se rasca la mona Cómo se rasca el mico, oye Igual se rasca el mico Así, porque el mono, pues sí Bueno, muchas gracias Les he añadido negocios Y me voy a dar por mesa, por mesa Para que va a tomar su foto Oye, va Para que haga más, para los ojos Para que haga más Para que haga más